Luego de 45 días desde que entró en vigencia la Ley General de Recursos Hídricos, los miembros del Foro del Agua mostraron su preocupación al asegurar que no han visto avances concretos en la instalación de la Autoridad Salvadoreña del Agua. Esto, pese a que el pasado 29 de julio fue nombrado Jorge Castaneda como presidente de la entidad. Y algunos de estos avances los catalogamos como maliciosos, dispersos y erróneos. Es malicioso también porque se dice que no se les cobrará a las juntas de agua, no se les cobrará el cano. Los representantes del Foro del Agua también destacaron que aún no se ha integrado la Junta Directiva de la Autoridad, ni tampoco se ha asignado una partida presupuestaria. El artículo 167 de la ley establece que ese ente tendrá 180 días para elaborar y aprobar su normativa de funcionamiento. No hay conocimiento si hay una existencia de un plan de trabajo donde se marque la línea de trabajo, donde se marquen las estrategias y también no hay por el momento una estrategia comunicacional que informe a la población. El pasado 28 de julio, las juntas de agua entregaron a la Autoridad Salvadoreña del Agua una serie de propuestas, en la que pedían la asignación de una cuota simbólica por el uso del vital líquido. Dijeron que a la fecha no han obtenido respuesta. No, no lo hemos buscado, esperamos que nos responda a la propuesta. Es que la ley no se va a implementar, él está haciendo otra cosa y eso nos genera preocupación. El Foro del Agua reiteró que una correcta implementación de la ley hídrica les permitirá una sustentabilidad en el uso del vital líquido. Para Teleprensa, Canal 33, Andrés Sandoval.